6 de la mañana No esfuerzo, pero todo es muy vano Un día todo va a pasar y quien me da la mano Siempre así es mi vida Siempre lo necesita Comer, beber, trabajar Pero que Dios la bendiga Siempre así es mi vida Siempre lo necesita Comer, beber, trabajar Pero que Dios la bendiga Se rompe el corazón Es mucha la aflicción Es la hipoteca y la cuota del televisor Y después de mí ¿Quién va a venir? ¿De qué va a servir todo mi trabajo? Si tengo que reír Si tengo que cantar Le pido a Dios que me ayude a acordar Que todo es vano Siempre así es mi vida Siempre lo necesita Comer, beber, trabajar Pero que Dios la bendiga Siempre así es mi vida Siempre lo necesita Comer, beber, trabajar Pero que Dios la bendiga Los ríos van al mar y el mar nunca se llena Sale el sol, se pone el sol y vuelve a salir ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será No hay nada nuevo bajo este sol Pero es que siempre así es mi vida Siempre así es mi vida Siempre lo necesita Comer, beber, beber, trabajar Pero que Dios la bendiga Siempre 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.